En las últimas horas se dio a conocer que la interventoría de la obra del puente de Pozo 7 notificó a la alcaldía distrital sobre la necesidad de adición de 250 millones de pesos más, ya que en la administración anterior no se tuvieron en cuenta barandas ni andenes para los peatones. Estos 250 millones de pesos que se van a pagar de adición de la obra corresponden a las barandas de protección para los peatones y a los andenes de seguridad sobre la vía del puente. Hay unos pendientes que quedaron desde el gobierno anterior y son dentro del proyecto de las rampas de acceso al puente de los andenes y las barandas de seguridad para los peatones. El presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7 ve con buenos ojos esta obra. Todo es súper especial con todas las garantías del caso. Gracias a todos, primero que todo a Jesucristo por esta gran obra que es de mucha importancia porque imagínense sin este puente cómo podemos nosotros avanzar. La obra que ya lleva un par de años en ejecución, en esta oportunidad avanza en un 80%. Carlos Rivera, comerciante del sector, asegura que ya se ve luz verde en este puente que permitiría el desembotellamiento de esta vía importante para la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Está quedando muy bien y ahora sí va a ser, es un hecho de que va a ser terminado el puente. Se ve muy bien, va quedando ya el puente. Yo digo que es muy bien, yo digo que queda muy bueno así. Yo sé que sí porque esto queda borrado en cemento y queda con varios materiales muy buenos para esto. Queda muy divino, queda muy bueno. Queda un desembotellamiento, aquí estábamos embotellados y aquí vamos a quedar ya desembotellados. Para que la construcción del puente de Pozo 7 continuara con normalidad, fue necesario el traslado de redes eléctricas de alta tensión por parte de la electrificadora de Santander.